Cancún, el paradisíaco puerto lleno de baches. Hay más de 10 mil metros cuadrados de baches en las principales calles y avenidas de Cancún. En su último informe, el alcalde municipal, Julián Ricalde Magaña, señaló que invirtió en el último año más de 36 millones de pesos en bacheo. Al constatar el estado actual de las calles, se concluye que esos millones de pesos se fueron al caño por la malísima obra. A su cuenta bancaria, porque las avenidas de este paradisíaco lugar reconocido mundialmente, está para llorar. Según el alcalde, con los 36 millones 398 mil pesos, se benefició a más de 300 mil habitantes. Pero olvidó mencionar que esos beneficios desaparecieron con las recientes e intensas lluvias que han dejado verdaderos cráteres y hoy somos malos afectados. Las principales calles atendidas en la 95, 40, 41, 66, 227 y 236, con un total de 271 mil metros cuadrados, según Ricalde, se beneficiaron los procesos administrativos para abatir la corrupción imperante. Cuando todo mundo sabe que es precisamente en esos menesteres donde inflan los cientos de miles de kilómetros supuestamente rehabilitados. Su programa, Pongamos un alto a la corrupción, no pudo impedir el enriquecimiento inexplicable con ranchos, terrenos y residencias en Cancún, Yucatán e Isla Mujeres. Pero con ello, sí podemos explicar el por qué tan mal estado de las calles. Para CancúnPetulo.tv, Ariadna Najera. ¡Suscríbete al canal!